La que está muy contenta y enamoradísima, dicen que nomás ve por los ojos de Michelle Curie, de su novio, el lucero, y que Michelle Curie nomás ve por los ojos de ella, de Lucerito. Fíjate que se ven enamorados. Sí, es el momento más feliz de la vida de Lucero. Ella va a ser el próximo viernes 6 en Auditorio Nacional con banda, con mariachi, con su orquesta, cantando los éxitos. Tiene, no sé, 30 años, 40 años cantando Lucero y tiene un nuevo video que se llama Viva México, una canción que resalta las raíces y la belleza de este maravilloso país. Lucero sigue imparable con la música de banda. Acaba de lanzar su nuevo video llamado Viva México, un clásico para todo el país, resaltando las raíces de nuestro pueblo. En las imágenes, se muestra el parque turístico de la Mexicana en Santa Fe, las trajineras, nuestra tradicional comida y una de las grandes pasiones, el fútbol. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Lucero también se prepara para dar un show en el Coloso de Reforma en los próximos días, donde sus seguidores podrán disfrutar de sus más grandes éxitos y de la música sinaloense en voz de la novia de América. Voy a hacer show en el Auditorio Nacional, un show muy especial para todos ustedes, con todas las canciones que queremos escuchar y que queremos cantar juntos, así que no se lo pueden perder, desde ya les pido que aparten la fecha 6 de julio de 2018, Auditorio Nacional. Actualmente su disco, Más Enamorada con Banda, es de los que más descargas tiene, y el tema, Necesitaría, es de los más escuchados en la radio en México. Necesitarías tener otra tonta para que te quiera, como yo te quiero. Todos los días en el sol, Flayo Pachuca. Qué bien luce, ¿no? Se ve bellísima y ha manejado muy bien su carrera en cuanto a actuación, y ahora está muy insistente en regresar a la música y lo va logrando. Lo ha hecho bien, es una protagonista importante de telenovelas y es una cantante muy completa. Y consistente, ¿no? Que ha presentado disco con frecuencia, que le da continuidad, porque la carrera de cantante es celosa. Sí, no, y yo creo que el próximo viernes 6 de julio en Auditorio Nacional va a ser una gran noche de recuerdos, de momentos especiales y de música. Yo creo que la gente la quiere mucho, ¿no? Sí. O sea, quieren mucho a Lucerito. Es una gran artista y además es muy afable, es bella, canta bien, tiene simpatía. Es una buena artista. Oye, y muy enamorada de Michelle Curie, de, o sea, no se quieren casar, según entiendo, pero maravillosamente enamorada los dos, así que un abrazo. Dicen que tú en tu casa, yo en la mía y Dios en la de todos. Hasta Dios salió en tu comentario. Dicen que tú en tu casa, yo en la de todos.